hola nabo voy a presentarte bienvenido a este rincón de la tienda para presentarte la cápsula gurú gurú es la cápsula que veis a continuación y es una cápsula muy bonita que a michael jackson le encantaría porque es una cápsula black or white o blanca o negra empezaremos por la camisa es esta camisita blanca con estampado negro en estampado hawaiano ahora que ya viene el buen tiempo y mira qué bonita es por delante tiene este estampado de palmeras hojas y todo esto apetece mucho ahora que ya empieza el calor por fin viene el calor y por delante lo tienes así y por detrás lo tienes hasta camisa gurú o gurú como tú quieras en negro sería este estampado que en lugar de palmeras tiene florecillas la floresta tan bonita de verano vale esta flor que tiene este pirulí en el medio esta sería la opción negra camisa esto sería la camisa gurú pero que teníamos como camiseta tenemos dos tipos de camiseta la opción estampada grande y la opción más minimalista que queréis ver primero no te vea ya pues vamos a seguir la misma opción que la camisa que es lo más fácil sería la negra que es igual que la camisa con las con las flores la blanca que es igual que la camisa con palmeras y hojas vale por delante y por detrás y luego incorporamos un color más que en camisa no está que es el gris que lo que podéis ver hay un estampado así como con palmeras y hojas así como al inverso por detrás igual y es como más discretito vale por si quieres ser más discreto esta sería la opción esto es camiseta muy fresquita es muy fresquita pero con un algodón de mucha calidad buena que la puedes lavar si sudas muchas veces y te va a durar mucho tiempo y ahora vamos a ver esa opción de camiseta más distinta que la tengo por aquí ya la estabais espiando atención más discreta pero por delante porque como podéis ver por delante tiene un diseño minimal elegante muy bonito en el cual se puede apreciar un poquito como es el diseño veis tener el estampado que tenía la camisa y la camiseta una pequeña muestra del diseño y aquí pone diseño pero no se queda solo en esto la camiseta sino bueno tendría su gracia porque si dirías bueno a veces lo menos es más no dicen pero mira cuando giras tiene el print de la camisa vale con esto aquí esto acá está muy bonita la camiseta la verdad es que a los que les gusta el print detrás que cada vez se está poniendo más de moda entre los jovencillos esta está muy guapa tiene un poquito aquí alante y un poquito atrás mucho atrás pero con diseño esta es muy chula muy guapa muy distinto a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora como veis cada vez evoluciona más el diseño en este tipo de cápsulas está en blanco en negro cápsula gurú repito el nombre veis con el amuestro del estampado del negro detrás así que guapa no sé cuál os va gustando más que estampado os gusta más y qué opción os gusta más y luego este también aporta el color gris que como veis es un gris melange porque tiene este jaspeado en el gris no es un gris dark sino es un gris total jaspeado se difumina un poco aquí el estampado y pero detrás sí que se ve este está como más disimulado el gris es más disimulado para los excretitos para los que no se atreven mucho 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 estaría al grisecito nos recomendaríamos el gris para los para los discrecitos esto con que se puede acompañar pues por ejemplo con un cargo en bermuda un cargo gris un cargo negro es nuestra propuesta vale y no sé si me da tiempo de decir los precios si no los tenéis en la página web camisa 34 99 camiseta estampada 19 99 camiseta estampada minimal 17 99 y ahora tenemos una oferta especial que el pantalón cargo lo tenemos a 19 99 la verdad que se nos van a agotar mucho porque este precio no es habitual en los pantalones carlos a que te ha gustado pues ven rápido porque esta edición como siempre es limitada hasta agotar existencias muchas gracias hasta la próxima cápsula chao